Ante el Congreso de la República, el representante a la Cámara por Antioquia, León Freddy Muñoz, solicitó una comisión para hacerle acompañamiento a lo que se vive en Río Negro y el Oriente Antioqueño con la implementación de CityRio. El congresista Muñoz Lopera, en el inicio del paro transportador, expresó lo siguiente. En la Comisión Sexta solicitamos una subcomisión para acompañar este proceso acá en Río Negro, lo que viene pasando. Se nombró una subcomisión, en este momento hacemos parte de dos representantes de Antioquia, la doctora Mónica Raygoza y León Freddy Muñoz. Hacemos parte en esa condición como representantes, pero también como en la condición de Ciudadanos. Esta problemática no es de ahora. Hace dos años estuvimos aquí, hace dos años hicimos igual una audiencia en el municipio del Carmen de Iboral, una audiencia donde acudieron más de dos mil personas, en lo que en ese momento se llamaba Son Río. Ahora le cambian el nombre, única y exclusivamente el nombre, CityRío, pero no cambian las condiciones reales. Aquí hay una problemática real, es lo que hemos analizado y es la información que vamos a pasar. La problemática es que no se ha consultado, primero todo el gremio de transportadores, aquí tampoco se ha consultado con la ciudadanía. Es que este modelo de transporte lo que va a permitir es desmejorar la calidad de vida de la gente, de los campesinos, de las campesinas, los que quieran ingresar a Río Negro porque va a haber unos sistemas satélites, pero también los estudiantes, aquí pueden pasar cosas terribles si no se llega a concertar. Tres años después ahora encontramos ya no a Son Río sino a CityRío, donde la comunidad nuevamente hoy se reúne a reclamar porque se siente afectada, pues se aduce que el transporte como tal y el ciudadano a pie se van a ver afectados con esta decisión. Por eso el doctor Leon Freddy, representante, solicitó al presidente de la comisión la semana pasada interferir y acompañar y este es el motivo de nuestra presencia hoy acá, acompañando a la comunidad y el desarrollo del plantón, por llamarlo de alguna manera, que hoy está haciendo la comunidad reclamando ese inconformismo que sienten con el desarrollo del proyecto. Ante el impacto negativo que ha causado el polémico sistema CityRío en toda la región del oriente, los representantes anunciaron la petición de una audiencia pública para abordar este tema. Bueno, lo otro que hay que decir es que en el momento que se propuso un representante de acá de Río Negro, que hace parte de ese contubernio de la alcaldía, no quiso. Él lo expresó públicamente en un audio porque no dio ni siquiera la cara, solamente en audio, no prendió la cámara cuando se trata de una... estábamos en una comisión, una plenaria, no dio la cara y dijo que no quería pertenecer a esta comisión. El señor Esteban Quintero propuso, no vio ningún interés en participar en esta comisión. Parece ser que al señor Esteban Quintero no le interesa la vida de los habitantes de Río Negro o la vida de los habitantes de los municipios que hacen parte del altiplano que son los afectados. Y vamos a hacer un pronunciamiento de esto que lo vamos a llevar a la comisión. Y también propusimos la audiencia pública. Ya ahorita se va a definir la fecha, ojalá sea esta misma semana. Una audiencia pública donde vengan los representantes del Gobierno Nacional, donde venga la ministra y donde estén otros encargados. Obviamente va a estar aquí la Procuraduría y la Contraloría porque esto amerita el acompañamiento de los órganos de control. En junio del año 2019, en el municipio del Carmen de Viboral, la Cámara de Representantes desarrolló una audiencia pública para el proyecto Son Río Ahora City Río, a la que no asistió ningún doliente del sistema, que con el pasar del tiempo sigue causando malestar en toda una región.